Lo mejor de la música nacional, de sus autores e intérpretes, a través de Pentagrama del Recuerdo. Con la música que alguna vez quiso volver a escuchar, conduce Alfredo Solís Benjar. En el repertorio de la música boliviana existen obras musicales cuyas letras determinan conceptos que de alguna manera tienen relación en nuestras vidas. Unas veces serán de amor, esperanza e ilusiones, otras de amarguras, penas y decepciones. De todos modos, en esa filosofía nos reflejamos. Permítame ofrecerles un mensaje poético que describe un sentimiento muy profundo y expresivo. Los versos del guayno, amarguras y congojas. Obra musical escrita por el autor y compositor Federico Otero de la Peña. Federico nació en la ciudad de La Paz el 3 de julio de 1877. Fue hijo del músico Rudencio Otero y de doña Aurora de la Peña. Desde joven se interesó por la música, fue ejecutante de varios instrumentos. De su autoría también son las cuecas, linda provincianita, para que es querer y lisonjera. Como también los guaynos, percura y así es mi tienda. Y una que tiene una hermosa letra, el guayno amarguras y congojas. Cuyo profundo mensaje e impacta y reflexiona hasta el más indiferente. Amarguras y congojas ¿Quién no ha tenido en la vida amarguras y congojas Al ver marchitar las hojas de mi ilusión más querida? Todo lo puede el amor, solo el cariño lo vence Todo lo marchita el tiempo y la muerte lo acaba Ahí lo tienes mi corazón, si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas, también mueres Queremos rescatar esta obra musical porque consideramos que son parte del alma de nuestra cultura y porque fueron concebidas con una sensible expresión y una elevada calidad Inicialmente les invito a escuchar la letra original y el título con el que fue grabada esta obra por la orquesta Los Muchachos de Antes con el título de Perjura, Letra y Música de Federico Otero de la Peña Al ver ilusiones muertas, llora mi alma sin consuelo Cerrando al amor sus puertas, porque no tiene desvelos Antenoche tuve un sueño, que dos negros me mataban Eran tus dos ojos negros, que enojados me miraban A Dios te dicen mis ojos, a Dios te dicen llorando Dame tus brazos querida, solo Dios sabe hasta cuándo Ahí te entrego mi corazón, si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres Posteriormente este guayo tuvo una versión interesante por el dueto Larrea Uriarte con el título de Amarguras y Congojas ¿Quién lo ha tenido en la vida? Amarguras y Congojas Al ver marchitas las hojas de mi ilusión más querida ¿Quién lo ha tenido en la vida? Amarguras y Congojas Al ver marchitas las hojas de mi ilusión más querida Todo lo fue del amor, solo el cariño lo vencer Todo lo marchita en tiempo y la muerte lo acaba Ahí no tienes mi corazón, si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres ¡Escara la muerte! Amarguras y commissione Otra vueltita Mis chiquitas, mis chiquitas Esas cinturitas Todo lo fue del amor Solo el cariño lo vencer Todo lo machista el tiempo Y la muerte lo acaba Ahí lo tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres ¡Ahora! Ahí lo tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo matas también mueres Y la muerte lo إنcaste ¡Qué es la muerte! CC por Antarctica Films Argentina